Jugo Gustavo, el Chulito Ay, 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 como me duele el corazón Ay, 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 como me duele el corazón Por culpa de una traición estoy sufriendo Por culpa de una traición estoy llorando Despechado en mi vida y sin rumbo No sé cómo acabará mi pobre destino Ya no puedo ni pensar, ya no puedo ni dormir Ya no puedo vivir sin ti Mi corazón se está muriendo, se está acabando poco a poco Ya no puedo resistir un día más vivir sin ti Mi corazón se está muriendo, se está acabando poco a poco Ya no puedo resistir un día más vivir sin ti Ay, 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 como me duele el corazón Ay, 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 como me duele el corazón Yo te llamo y te escribo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me contestas Estoy enamorado, estoy desesperado Estoy enamorado, estoy desesperado No sé por qué tú no comprendes Que yo de ti estoy enamorado No sé por qué tú no comprendes Que yo de ti estoy enamorado Espero con ansias tu respuesta Quiero escuchar tu respuesta Si tú no respondes Si tú no respondes Sabré que me olvidaste Espero con ansias tu respuesta Quiero escuchar tu voz Si tú no respondes Sabré que me olvidaste Oh, si no llámame Oh, si no llámame Oh, estíveme Oh, si no llámame Oh, estíveme Primera vez me encuentro enamorado Hugo Gustavo El Chulito El día que te conocí Te entregué Te entregué mi corazón Al momento de escuchar tu dulce voz Sentí que mi corazón se enamoró Primera vez me encuentro enamorado Desde el día que te conocí Primera vez me encuentro enamorado Desde el día que te conocí Tú llegaste a mi vida, linda mujer Cuando empezaba mi juventud Tú llegaste a mi vida, linda mujer Cuando empezaba mi juventud Húbo Gustavo El Chulito Y vamos a bailar Izquierda, derecha, izquierda, derecha Arriba, abajo, al centro, adentro El baile del Cuy con Hugo Gustavo, el Chulito Y vamos bailando, hey, hey, y vamos gozando, hey, hey Un homenaje para mi madre querida, la patrulla, con cariño Esta noche ya llegó, es la hora de bailar De hacer el tributo al animal de los seres Unos dicen que hacen correr, otros dicen que hacen bailar Muchas mujeres comentan que es súper viagra para el hombre Muchas mujeres comentan que es súper viagra para el hombre Nosotros los utilizamos para hacer esta terapia Y por eso a los hombres nos gusta un buen plato de Cuy Ahora Manos arriba Cuy Cuy Vuelve cabeza Cuy Cuy Vuelve cintura Cuy Cuy Bolsa la vida Cuy Cuy Salta para arriba Cuy Cuy Mueve tu cuerpo Cuy Cuy Como esa noche de locura Mueve cintura Mueve cabeza Mueve tus manos Salta para arriba Mueve cintura Mueve cintura Mueve tus manos Salta para arriba Mueve cintura Mueve cabeza Mueve tus manos Salta para arriba Salta para arriba Gustavo, el chulito Suya vida para gozar, suya vida para vivir Vamos bailando, vamos gozando esta noche con alegría Vamos bailando, vamos gozando esta noche con alegría Zapatriando duro, duro, saltando como un cangurú Zapatriando duro, duro, saltando como un cangurú Manos arriba a gozar, vamos saltando hasta morir Manos arriba a gozar, vamos saltando hasta morir Gustavo, el chulito ¡Suscríbete al canal!